Algo, llega hasta vos Suena muy fuerte y enciende tu motor Busca, hacerte llegar Mucho más lejos de lo que imaginas Y está ahí Y está ahí Esperando que nos veas Que te subas y te atrevas A seguir con tu camino Dibujando tu destino No importa que hay nada Lo que hay en importan más Nunca hay que se crecer En tu fuerza y tu poder Nunca hay nada Nunca hay nada Algo Checas a vos Suena muy fuerte y enciende tu motor Buscar, hacerte llegar, mucho más lejos de lo que imaginas No importa qué hay atrás, lo que viene importa más Nunca dejes de creer en tu fuerza y tu poder